Quieres saber que es un beso Es quizá un dulce encuentro Después de haberlo buscado Desde hace mucho tiempo Un primer beso se da con picardía Y se da con la mirada cualquier día El de la boca llega tiempo después Cuando te enamoras de cabeza a los pies Amar es la pregunta eterna Queda sellado con el beso del amado El buen beso crea siempre adición El malo hace mucho daño al corazón Esa sed loca de besar cuando amas Que toda el agua del mundo nunca apaga Pero que se calma de inmediato En el beso que das a esa persona amada Amar es pasión incontrolable Difícil de calmar Es deseo de poseer aquel que amas Es la pregunta eterna de enamorados Amar es la pregunta eterna Amar es la pregunta eterna El malo hace mucho daño al corazón No hay nada como el sabor de un beso robado Un beso bien robado Difícil el primer beso triste y difícil el último Es el idioma más internacional y deseado Por eso te recomiendo un beso bien robado Un beso bien robado